54 años de alegría de información disfrutándolo usted a esta hora y veo a carlos el senador está asustado no porque el señor gritándole cosa mire yo estaba el fin de semana con la familia ahí en arabacoa yo soy un aventurero a la una de la tarde de vámonos reúnenme los muchachos y nos fuimos para abajo estamos hay un proyecto que creo que la hamaca de dios que que se llama bien 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 arriba bien como fue rápida su comparta metido chiquito caro pero pero bien claro claro que sí de la marca de dios y usted y usted paga claro que sí caro y desde arriba veíamos unos parapentes que pasaban y yo decía con yo yo tengo que tirar un día de ellos y miren lo que desafortunadamente pasó muy cerca de donde yo estaba en constanza y cayó justamente en tierra de nuestro amigo humberto collado de verte ver tocó ya 2 bueno que por lo que hicimos por ti julio me recuerdo que una vez fuimos allá hace como seis años o menos y 67 años eso sucedió próximo a un terreno de humberto lamentablemente un fallecido una persona mal herida y es una corriente de aire exactamente pero se está investigando el hecho para determinar realmente qué sucedió porque iba un experto iba una persona que estaba guiando piloto era una persona experta tengo entendido maneja bien esos temas entonces es extraño que haya sucedido esto entonces se está investigando la situación y la circunstancia que en el ambiente por lo pronto lamentamos muchísimo esta muerte este accidente y tomar las precauciones la investigación del lugar que en paz descanse la persona que murió transición y y y y y